¡Suscríbete! 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 Y aparte de eso, más allá de que vamos a ver el Speedway alguna carrera, aparte de eso, volvemos con un amigo, con Marcelo Cuaglia, que en programas anteriores ya disfrutamos la primera parte de la visita de él, periodista de muchos años en la nueva provincia, ex piloto, también participó en el Speedway y sobre todo, como nosotros, un fanático, como usted que está viendo el programa, un fanático del Speedway. Y con él, la invitación fue dada para que repasemos historia, para enterarnos no sólo cómo es el Speedway ahora, que en caso de Bahía Blanca se corre aquí en el Miranda, o que en otros momentos se corrió en alguna pista, por ejemplo, aquí en Aldea Romana, en Bahía Blanca, sino que hubo mucha más historia adelante, esto no nace recién, y bueno, junto a él estuvimos repasando un poquito de historia en general y un poquito de su carrera deportiva. Así que, todo esto y alguna carrera, como les decía, los invito a que se queden y lo disfruten en el Speedway total de esta semana. En los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá siempre el casco. En Bahía, nos cuidamos entre todos. Cantera propia. 18 camiones trabajando para usted. Bombeo a distancia. Hidrogrúa. Planta automatizada. Fernández y Fernández. La excelencia del hormigón elaborado. Todo el deporte motor en el orden internacional, nacional y regional te espera en Enboxes. Todo el análisis, las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividad del deporte motor. Te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes. Bien, en la continuidad de Speedway total, como lo decíamos, estamos viviendo la expectativa de lo que se está dando con cada uno de los pilotos de Argentina. Bueno, en este caso nos vamos a ir hasta General Campos, a la Pampa. Sí, hay que ir bastante seguido a la Pampa, porque muchos pilotos de Speedway de los que andan bien fuerte son de allí. ¿Por qué? Porque hace unos programas atrás charlábamos, les decíamos, esta nueva categoría que se está formando a nivel mundial como es la GP4. Y históricamente todo está dado así para que tenga un representante argentino, que es el de General Campos, el de la Pampa, Agustín Créder, que tenemos ahora en línea y los saludo. Agustín, el gusto de saludarte. Bienvenido aquí a Speedway total. Hola Martín. Bueno, contanos un poquito. Vamos a tratar de primero presentarnos para aquel que por ahí no fue mucho al Speedway. Este programa se ve no solo en Bahía Blanca, en la zona, sino se ve en distintos lugares y no ha tenido la oportunidad. ¿Vos piloto de Speedway ya desde cuándo? Empecé a andar con rueditas a los 3 años. Mi abuelo me sentó en una moto y bueno, desde ahí seguí. Bueno, 3 años y ahora tenés 13. 13, sí. Bueno, ya hace 10 años. ¿Cómo fue? ¿Cuándo corriste la primera carrera, más allá de la experiencia esa con la moto con rueditas? En 2019 creo que fue, en Colonia Aarón, mi primera carrera. Bueno, bien, de local prácticamente. Prácticamente local. Sí, poníamos así. Bueno, ¿y cómo se dio? ¿Quién decidió? Yo sé que tu padre corría también, pero ¿cómo se dio y cómo se definió esto de que, bueno, ibas a empezar a correr en moto? Sí, mi abuelo quería verme una vez, correr una sola vez en Bahía. Y le he chichado a mi mamá para que me deje correr y bueno, desde ahí seguí. Ok, y decías en Bahía, pero lo primero se dio en Colonia Aarón. Sí. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué te acordás? Sí, no mucho, pero estaba contento, un poco nervioso. Está bien. Bien, y la primera vez que te subiste, ¿fue el mismo día de la carrera o ya habías probado la moto? No, ya había probado bastante. Ah, bien, bien, bien. Bueno, eso te llevó a estar participando desde ese momento hasta la fecha en el 50 centímetros cúbicos. ¿Te acordás más o menos, más o menos, estimativamente, cuántas carreras ya tenés corridas? Creo que 56 más o menos, por ahí. Bien, 56 carreras. Eso es lo que te da, bueno, lo que le da a todos los pilotos, ¿no? La experiencia ya de jóvenes de estar acelerando en un óvalo con todo lo que implica. Fueron veranos, yo te hablo más que nada del verano, el invierno uno también lo sigue, pero es más difícil, podría estar viendo cada una de las competencias. Pero fueron veranos en que la categoría tuya realmente es muy competitiva. Sobre todo, bueno, ¿no? Con el otro piloto de La Pampa, en este caso con Friedel y demás, con Aristegui en Bahía Blanca y todo eso. Una categoría que no te da chance a mucho margen. Siempre que tenés que salir a pista, hay una batalla, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Y eso es lo lindo, porque correr solo no tiene gracia. Ja, claro, claro. Seguramente que así es. A lo largo de estas 55, 50 y monedas, carreras que me decís, que ya llevas participando con 13 años, ¿en qué punto te encontrás arriba de la moto? Todos sabemos que es muy fuerte, muy rápido, pero ¿vos crees que todavía se puede trabajar un poco más? Sí, obvio, se puede trabajar más. Lo más finito que sería, por ahí, la largada, cómo entrar a las curvas, se podrían seguir mejorando bastante. Bien, 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 bueno. Mirá vos, porque vos y varios de los chicos están acostumbrados a estar ahí arriba, están acostumbrados a estar en punta y demás, pero así todo siempre queda un poquito más. Bueno, hablando de un poquito más, un poco bastante más es lo que se viene, ¿no? Surgió esta posibilidad de viajar a Europa. Contanos un poco cómo se dio la posibilidad. Sí, la verdad que contento. Un día mi papá lo llama Claudio y, bueno, le comenta todo eso de la invitación. Primero lo de Polonia, el campus, y después, un tiempo después, lo de Suecia, la categoría nueva, 190. Perfecto. ¿A ustedes les llega primero la invitación o les llegó por parte de Claudio Smith? Por parte de Claudio. Ah, bien, bien. La gestión fue vía Claudio Smith. Bueno, y te lo comunicó tu padre a vos. ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que estaba contento. Por ahí no soy de expresarme mucho, pero contento estaba. Muy bien, bueno, bueno. Y entonces, les llegó la oportunidad de este desafío y están haciendo todo lo posible como para poder afrontarlo, ¿no? Esto no es sencillo, sobre todo aquí en Argentina. Estamos lejos de Europa, hasta otro continente. Hay que encarar un viaje con mucha logística, mucho costo y demás. Además, ¿cómo lo tienen planeado o planificado el viaje? Bueno, teníamos pensado ya a las dos, pero por temas de presupuesto calculamos que vamos a ir solamente a Suecia. Bien. Igual vamos trabajando para llegar a ir a las dos, pero por ahora estaría, digamos que confirmado, Suecia nomás. Perfecto. Entonces, 13 y 14 o 14 y 15, no me acuerdo bien la fecha exacta, de julio en Malila, en Suecia, para el debut de la categoría mundialista. La SGP4, la 200 centímetros cúbicos. Ahí está todo puesta a la energía y se está trabajando para eso, para confirmarlo. Y después, si todo funciona bien, la posibilidad del campus en Polonia, como el año pasado estuvo Alex Acuña en este caso, estarían haciendo el esfuerzo para poder estar. Exacto. Sí, sí. Bien. Contanos un poco qué les dijeron ya de la nueva categoría. Ustedes van a llegar allá y cómo va a ser todo. Hasta donde ustedes saben. Y nos van a dar la moto y bueno, el 14 serán las pruebas y el 15 la carrera. Perfecto. Hasta ahora, hasta donde nos podés confirmar, porque faltan algunos días y seguramente falta ajustar detalles. ¿Quién viajaría? ¿Viajas vos y quién más? Mi papá y mi mamá, que es el curso. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno. ¿Está la chance ahí en lo posible, no? Porque hablaba con Facu Cuello de que por ahí se crucen con él, porque él está en Europa. Sí, sí. Vamos a intentar. Bueno. Mirá si va y te hace de mecánico. Lo hace de empujar la moto. Sí, sí. Y la verdad que tenía una mano muy grande de tener alguien que se va. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Cómo lo estás tomando esto? Igualmente en la semana. ¿Qué se hace? ¿Se va a la escuela? ¿Qué otra cuestión se hace? ¿Se trabaja mucho en la moto? ¿Se piensa mucho en la moto? Sí, voy a la escuela. La escuela, los lunes y los miércoles tengo karate. Ah, bien. Sí, íbamos trabajando en las motos. Por ahí voy arrancando. Arranco el 200 en la semana. Hago unas largadas en el patio. Le dejé el patio a mi abuela lleno de zanja. Bueno, es bueno. Es la parte que le toca a la abuela, ¿no? Escuchame, ¿ustedes tienen la posibilidad de ahí en general campo? ¿Vos tenés la posibilidad en lo posible de entrenar? Sí, sí. Hay una pistita acá que de a poquito la vamos arreglando. Está bastante roto el piso, pero igual para probar sirve. Y bueno, ahí probamos. Bueno, bien, bien, bien. ¿Y cómo lo manejas eso? ¿Coordinan un día en la semana con tu familia? ¿O por ahí vos decís, bueno, hoy está lindo para probar y probás ahí rápido? ¿Tenés todos los elementos como para poder hacerlo? Sí, medio rápido. Así nomás. Está lindo el día y vamos. Bien, bien. Vamos a regar y... Bien. O sea que a veces capaz que en la semana más de un día podés entrenar. Sí, sí. Por ahí en el verano donde estaba teníamos que poner todo, digamos, íbamos casi todos los días porque las motos por ahí no andaban y teníamos que estar probando casi todos los días. Perfecto. 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 Bueno, nada, Agus, queríamos charlar con vos, queríamos un poco que la gente te conozca, que la gente sepa, se interese de que Argentina va a tener un piloto más representando al país en esta ocasión en un momento histórico como va a ser la primera fecha del Speedway Grand Prix 4. Estoy... No tengo certeza de si se va a televisar pero estoy casi seguro que algo si no se televisa sería muy raro porque... O por lo menos diferido pero se va a poder ver porque es un momento histórico para la categoría y sobre todo para la... para la FIM en este caso que es la que está apostando a esta nueva categoría. ¿Qué estás haciendo como para juntar presupuesto? ¿Qué se puede hacer para el que quiera colaborar para que se pueda dar tu viaje de la mejor manera? ¿Hay algo? ¿Hay un, no sé, un número de WhatsApp, una red social, algo donde la gente se pueda comunicar? Sí, estamos haciendo pollos fin de semana por medio. Ah, muy bien. Ahora el 16 de junio vamos a hacer una peña y bueno, en Facebook, en Agustín Créder Speedway hay una cuenta ahí para depositar y bueno, ahí también se pueden comunicar. Perfecto, entonces el que quiera comer un pollito y demás se comunica con ustedes y colabora y si no, a través de Agustín Créder Speedway la cuenta de Facebook. Bueno, en Speedway total siempre lo compartimos a través de Facebook e Instagram y demás. Allí se pueden poner en contacto con vos y de esta manera aportar, para que se pueda dar el viaje. Bueno, Agustín, agradecerte el contacto, a seguir entrenando, a seguir metiéndole, a seguir trabajando para que esto se dé. Espero que a la vuelta de todo este viaje podamos charlar y disfrutemos juntos lo que fue esta experiencia a nivel internacional y bueno, felicitarte por... Ah, una cosita más antes de cerrar. Estuviste ya probando un 500 me parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué sensación te dejó? Sí, la verdad que es otra cosa. Mucha más potencia. Sí. Una locura. Bueno, pero la sensación de que asustó un poco o te gustó mucho? Nada, me gustó. Bien, bien, bien. Bueno, yo sé que ya a la edad que tienen ustedes, con la experiencia que tienen ustedes, con todos los que hablo o uno charla, a ustedes no los asusta mucho ya el tema de acelerar y andar fuerte en una moto. Así que bueno, se nota mucho en la pista también que andás siempre full, full, full gas, como se dice. Así que que se repita esto allá en Suecia, que se pueda dar una linda experiencia, que lo disfrute, vas con tu familia, la vas a pasar seguramente 10 puntos la carrera, obviamente hay que tratar de hacerlo mejor, pero eso ya es una parte complementaria al resultado que se dé. Agradecerte el contacto y bueno, a la vuelta seguramente vamos a estar charlando para Speedway Total. ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias a vos. Bien, ¿alguno en particular que tenga que saludar, mencionar, algo que te haya quedado? A la gente del pueblo, a mi familia, a los sponsors, a eso. Bien, a todo el pueblo que siempre ahí apoya y ayuda. Abrazo grande. Gracias, chao. Bien, ahí pasaba, Agustín Kreder, 13 años, va a estar en Suecia el fin de semana del 14 de julio como primer piloto, como a ver, como piloto argentino en la primer carrera en la historia de la categoría SGP4. No quiere saber nada la máquina de Valentino Danilo. Se puso en marcha en la final de 50 mayores y se viene la definición el Brujito Friedel adelante, le abre por afuera ahora Martín Aristegui y se quiere prender el Rusito Kreder también en la pelea al de General Campos buscando la chance de entrar en la pelea, buscando la chance de codearse con el título también, pero el Brujito sale acelerando buscando la rival y da va a Kreder por adentro, va a Kreder por adentro, está el Rusito adelante y se mete segundo Aristegui, lo dejó en tercero el Brujito Friedel que tremenda carrera del 50 mayores una definición apasionante se complicó ahora Aristegui y lo llevó también un poco afuera al Brujito Friedel adelante Kreder adelante Kreder acelerando segundo Aristegui tercero Friedel se viene una definición más rebar del 50 mayores me parece que por ahora las matemáticas todavía le permiten a Friedel acudirse con el título última vuelta para Kreder última vuelta para Aristegui última vuelta para el Brujito Friedel que lo sale a buscar a Aristegui en la parte final me voy al opuesto va Friedel va Friedel va Friedel va Friedel por adentro va Friedel por adentro se la juega para ser segundo en la punta siempre Kreder va a ser victoria para Kreder va a ganar ganó ganó Kreder segundo Friedel tercero Aristegui y el Brujito Friedel que saca otra hechicería de su casco para quedarse con el título del 50 centímetros cúbicos mayores cuando andas en moto pensas en lo importante que es usar el casco en un accidente la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables en la mayoría de los accidentes el casco sale volando ajustalo si lo tenés mal colocado es casi como no tenerlo puesto usa siempre el casco en Bahía nos cuidamos entre todos cantera propia 18 camiones trabajando para usted bombeo a distancia hidrogrúa planta automatizada Fernández y Fernández la excelencia del hormigón elaborado todo el deporte motor en el orden internacional nacional y regional te espera en Enboxes todo el análisis las polémicas y todo lo que deja un fin de semana de actividad del deporte motor te esperamos en Enboxes 22 horas todos los martes empezamos a parecernos más al speedway de afuera bueno ¿qué fue la llegada de todos esos en cuanto a a lo que ya veías en la pista? porque ¿había tanta diferencia por ejemplo entre el argentino y el extranjero o más o menos vos podías ver cierta cuestión que había buenas batallas con ellos? siempre el interés estaba en ver no ya quién le podía ganar a los extranjeros sino quién se le acercaba más claro porque era como una quimera pretender que pilotos profesionales que venían de correr durante mucho tiempo toda una temporada profesional en Europa venían acá a tener una continuidad de entrenamiento con pilotos que aficionados aficionados que estaban parados todo el invierno todo el año y que recién arrancaban porque no había pista de pruebas no había lugares donde probar ese siempre fue un defecto del espido que por suerte ahora con la pista propia la gente del Automoto Club haciendo las las jornadas de pruebas eso es importantísimo es importantísimo ya se está notando sí, claro ya se notó en las últimas dos temporadas y eso en esa época no era entonces cuando el piloto argentino empezaba a digamos a romper el hielo sobre el final de la temporada recién agarraba viaje y ya se terminaba el campeonato entonces era muy difícil después con el paso de los años vinieron pilotos extranjeros de diverso nivel claro y ahí sí muy bueno bueno y algunos regulares y algunos regulares más o menos pero le servía mucho al piloto para medirse para medirse y elevar la vara y además sobre el público generó el efecto de no poder dejar de ver un extranjero en la pista me parece que una situación análoga como ocurrió con el básquet una vez que en el básquet vinieron los los jugadores norteamericanos los grandes basquetbolistas y ya no pudo dejar de haber y no dejar de haber este y darle con pilotos jugadores extranjeros claro y lo mismo pasa en el Speedway hoy no se consigue una temporada sin pilotos extranjeros porque eso mantiene la vara alta y además los pilotos locales hablo de los argentinos en general no solo de los mayenses se han llegado a medir y a ganarles así que a mí me ha pasado de hablar con pilotos que me han contado ya retirados pero decir mira yo en ese momento le gané una serie a tal extranjero y yo pensé que si iba a Europa sería campeón del mundo o sea a ver porque obviamente cuando uno ve dice bueno este viene de cierto nivel y vengo y le gano uno entiende que puede estar ahí arriba después el mismo me dijo cuando después fui a Europa y vi algunas cosas no corriendo pero me di cuenta que no le podía ganar de local con yo mi mecánico mi moto todo y él venía a entrenar y por eso se la gané pero bueno genera una motivación en el argentino también medirse con el extranjero y ver que está ahí está está como para poder batallarlo y demás que creo que termina alimentando en el buen sentido no desmotiva sino al revés te termina motivando en la serie que viene largo contra este y ves que estás ahí a la par o se la ganás eso termina incentivando al piloto por eso está bueno que siempre haya extranjeros sí está bueno que haya muy buenos sí pero que a alguno se le pueda dar batalla yo creo que con el tiempo lo fuimos aprendiendo porque antes no se aceptaba que venga menos que Davis menos que Marsotto menos que Castaña bueno ahora que el que venga está bien me parece a mí sí mirá en algunas temporadas se generó por ejemplo recuerdo una que creo que solo vino John Davis en tiro federal tiro y el problema era que lo que decíamos corre solo claro corre solo corre solo y sí había gente que me decía ah pero para mí es un placer verdad seguro las cuatro vueltas a John Davis seguro sí pero corre solo mucha otra gente decía pero y yo quiero no quiero ver un piloto solo yo quiero ver una carrera estiva con pilotos peleando entonces se dio eso entonces con los pilotos extranjeros de diferente nivel sumado a los argentinos que había como hay ahora de mayor nivel entonces se mezclaba más y genera eso que vos decís de incentivo para los pilotos que a su vez es le insufle interés a la tribuna al aficionado porque ve que sus representantes sus amigos sus parientes los chicos de su ciudad o con nacionales se pueden mezclar y ganarle a los extranjeros eso se genera porque la pista es muy fácil claro y está bien que así sea porque la pista tiene que ser fácil para los pilotos de acá para poder medirse con los extranjeros y generar muy buen espectáculo obviamente después cuando van a Europa se topan con cada pista pero bueno es otra instancia eso es otro aprendizaje claro claro seguramente seguramente sí importantísimo para mí ese punto de que la pista tiene que ser una pista fácil sin lugar a dudas aparte porque estamos en constante la Argentina hace bien y mal en compararse con Europa en muchas cosas he hablado de Speedway nosotros durante la fecha estamos con muchos pilotos adentro de la pista en constante aprendizaje que en Europa no pasa en Europa cuando corre la carrera sea de club de eliminatoria de lo que sea ya los pilotos que también no están aprendiendo nada son todos que van fuerte y el aprendizaje lo hacen otro día las categorías menores entonces bueno nosotros tenemos que mezclar todo ese día entonces tiene que ser fácil la pista sobre todas las cosas en ese momento llega Davis bueno yo me acuerdo no sé Tania Shock los nombres que me acuerdo de haber ido a ver el tiro yo bueno me acuerdo de Armando Castaña de todos esos y hay más que no me lo estoy acordando ahora se diluye un poco el tema Punta Alta de Bahía Blanca y todo eso pasa a ser Argentina contra el resto del mundo no no porque había individualidades y dentro de los pilotos había pilotos extranjeros que eran íconos por ejemplo uno que vale mencionarlo que por ahí no dimensionamos en su momento era Herr Ries Herr Ries fue múltiple campeón de LOMPRA de pista larga y lo tuvimos corriendo acá en Speedway Común está bien no era lo mismo en Speedway Común pero a nivel extranjero acá era una locura Marcel Gerard era otro que además lo que sabía de motores bueno sabe preparador ese estilo colgado así con la cola en el aire gente que dieron yo me acuerdo de él en Dublín claro exactamente en Dublín gente que dio muchísimo espectáculo y dejó mucho acá dejó muchas enseñanzas y espectáculos maravillosos y después por ahí con el paso del tiempo tuvimos noción de los nombres que habíamos tenido acá así que la rivalidad siempre está porque uno quiere que ganen los de acá la gente va a ver no solo bueno ahora con Kobati que está en un nivel es un extranjero más corriendo la gente va a verlo a Kobati y ganarle a los extranjeros tal cual y si no tuviera Kobati porque no alguna temporada que no ha venido ve al mejor de acá poder ganarle que eso es Ligio Usman es un muchacho que está en condiciones de ganarle como le ganó o Jonathan Iturre que sorprendió esta temporada o sea que está siempre está siempre en el interés de la aficionada de la tribuna ver que sus pilotos con todas que no son profesionales con todos sus problemas para correr con los costos con lo que ya sabemos pueden pelearle igual y si no ganarle estar a la altura y hacer un espectáculo como los que hemos visto este verano tal cual siempre que estamos repasando esto repasamos momentos no quiero decir de gloria pero sí de máximo en sentido buen nivel extranjero tribunas llenas y demás pero al ser un deporte que se practica en la Argentina tiene sus altibajos como tenemos en este país como lo tienen todos los deportes además porque si nos vamos a otras actividades ha pasado similar en algunos casos ha pasado mejor o peor hubo momentos en que esto empezó a flaquear por distintas cuestiones es muy largo analizarlo es un error buscar culpable pero sí es importante tenerlo en cuenta de que las cosas hay que tratar de mantenerlas para que no se venga todo bueno hubo un momento que fue menor digamos todo el 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 speedway en sí a mí me ha pasado ir a Dublín y había no solo una cuestión de poco extranjero poco piloto nacional poca gente en las tribunas y demás y ahora estamos como viviendo una nueva etapa pero tuvimos etapa en las cuales hubo que que aguantar los trapos diría en el sentido de que bueno somos los que estamos vamos a tratar de mantener la categoría yo lo lo llevo a la época Dublín por ejemplo porque hubo una transición hubo que irse de tiro federal hubo que visitar Dublín y capaz que en esa transición se perdió se terminó perdiendo bastante esto para recordarle a la gente que esto no nació ahora sino que tuvo un impas ahí una división porque la época Dublín tuvo tuvo noches buenísimas yo me acuerdo noches de Armando Castaña contra Potti Sánchez Potti fue una referencia también sin lugar a duda yo lo vi correr a Gerard ahí en esa pista también en Dublín o sea hubo niveles altos y hubo un momento que medio se difuminó todo y se perdió todo ¿por qué? ¿por qué lo traigo esto? y vos vas a poder contar lo que fue alguna temporada cubrir Dublín vos lo hacías laboralmente sí, claro sí, sí, sí para tener presente de que valoriza más quizá la actualidad ¿no? sí bueno el factor económico los altibajos los altibajos en la economía del país que hemos tenido a lo largo del tiempo y seguimos teniendo bueno ha repercutido en una actividad del deporte motor donde todo es importado y donde hasta el piloto porque en algunos casos hay que traer al piloto de afuera exactamente para hacer el campeonato exactamente y al piloto había que pagarle en dólares en fin eran otros tiempos ahora se maneja de otra manera pero además de eso surgían cuestiones en la economía y también en la dirigencia distintos sectores y por ahí hubo la época de la decisión cuando se fue a correr a la pista del club millista y una parte se quedó corriendo en Dublín y bueno ganó fue como una pulseada bueno tuvo que aflojar Dublín y llevarse todo a la pista del club millista porque había cuestiones dirigenciales que habían quedado es como decir vos no vale la pena analizar si esta fue buena o esta fue mala como en todos los aspectos de la vida y le pasa a los pilotos se hicieron cosas buenas y se cometieron errores todos se hicieron cosas buenas o con buena intención y todos cometieron errores y bueno y eso redundó en perjuicio de la categoría lo que sumado porque el espíritu dentro de todo se superpuso a los problemas económicos del país yo me acuerdo en la época que corría Luis Vallejo en tiro federal también estábamos con una hiperinflación claro o sea conseguir una cubierta de atrás era una quimera bueno y sin embargo se hizo la temporada y se hizo buenas temporadas y el speedway corrió pero en esas cuestiones dirigenciales en esas decisiones por ahí perdió el deporte la actividad se vino abajo y bueno y la enguideció lo que tiene de bueno el speedway que como lo ha demostrado ahora y con gente que está haciendo las cosas muy pero muy bien el speedway siempre resurge tiene material para resurgir hay material para resurgir eso sí eso sí y es más uno lo escucha cada vez lo oye cada vez que viene un extranjero y le sorprende la cuestión de 50 centímetros cúbicos del 200 y demás y como no habiendo ligas no habiendo tanto sponsor no habiendo hay tan buen nivel de pilotos porque nos dicen no en mi país no tenemos tantos chiquitos que ya los 16 17 andan rápido en un 500 o sea esas cuestiones ¿por qué? porque siempre hubo materia bueno ahora se está viendo en el 500 con los argentinos hay muy jóvenes pilotos Alex Acuña Luquita Torresi Everton Puñani porque ya estamos lo ponemos en las grandes ligas pero siguen siendo re jóvenes si claro su 21 corrió el año pasado y fue subcampeón atrás de Paco Castaña ya tenemos pilotos que tenemos 15 años por delante para que sean pilotos de speedway y lo tenemos a un nivel de competirle al piloto extranjero estamos con Marcelo Cuaglia que nos visita acá en Speedway Total ¿por qué? porque él vivió desde el lado del periodismo desde el lado de la tribuna como me ha pasado a mí como nos pasa a todos nosotros que estamos siempre en la pista y en este caso disfrutando de Speedway Total repasando lo que es la historia de un deporte que es larguísima que es muy amplio pero sobre todo las cosas que a veces merece cierto análisis para valorar lo que se está consiguiendo lo que hay que seguir trabajando y demás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hasta aquí llegamos con un nuevo Speedway Total. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Si les gustó, si realmente les gustó el programa, los invito aquí en nuestra cuenta de YouTube que le den me gusta al programa. Toda la interacción que siempre se pueda dar entre nosotros será bienvenida. Lo mismo que ese, pueden suscribir al canal y de esa manera recibir todas las actualizaciones que subimos del programa y demás de nuestro canal lo van a tener ahí al instante. Aparte de eso, www.speedwaytotal.com es nuestro sitio web. Aquí está toda la actualidad del Speedway a nivel local, nacional, internacional, la galería de fotos, no solo de Martín Lorenzetti sino también de Andrea Modonuti allí en Italia y bueno, todas las noticias por parte de Ariel Copreni, de Juanita Bermejo y mías que estamos aportando ahí contenido. Aparte de eso, los días miércoles estamos en radio, acá en Bahía Blanca, en la 92.3 a la hora 18 junto al equipo en boxes con toda la información del Speedway. De momento, nada más, nos encontramos la semana que viene, nuestra pasión no tiene frenos. ¡Gracias!